Un rato, listo, y... ¡Cucú! ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Un ratón? ¿Sí? ¿Y cómo es la canción del ratón? Ratón que te pilla el gato, ratón que te va a comer Si no te pilla pasar de mañana te pilla... Ya... Y... ¡Hola! Soy el ratoncito Mariano. Pongo queso con la mano. Sin plato me gusta un rato. Y sin tenedor, mucho mejor. Voy a ver a mi amiga Antoñeta que da conciertos de trompeta. ¿Quieres venir? ¡Sí! Vale, pero si yo voy, voy así. Tí, 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 tí. Y por el camino se encontró con un... ¡Pingüino! ¡Pingüino! ¡Muy bien! Y me dice... ¡Hola! Soy el ratoncito Mariano. ¡Como queso con la mano! Sin plato me gusta un rato. Y sin tenedor, mucho mejor. Voy a ver a la musical Antoñeta que da conciertos de trompeta. ¿Quieres venir? Y dice el pingüino... Sí, 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 pero si yo voy, voy así. ¡Tí, tí, 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 tí! ¡Qué guay! Porque yo voy... ¡Tí, tí, 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 tí! Y por el camino se encontraron con... A ver, Mario, ¿con quién? Con un mono. Con un mono. Entonces, ¿qué pasó? Hola, soy el ratoncito Mariano, que come queso con la... Mano. Mano. Sin plata me gusta un... Rato. Y sin tenedor. Mucho mejor. Mucho mejor. Voy a ver a la musical Antoñeta, que da conciertos de trompeta. ¿Quieres venir? Sí. Sí, dice el mono. Sí, sí, pero si yo voy, voy así. Buaim, buaim, buaim. Qué bien, porque nosotros vamos. Te teré, te teré. Ticirí, ticirí. Y por el camino se encontraron con... Serpiente. ¡Es una serpiente! ¿Y qué le dice el ratoncito? Hola, soy el ratoncito Mariano. No come queso con la... Mano. Mano. Sin plata le gusta un... Rato. Y sin tenedor. Mucho mejor. Voy a ver a la musical Antoñeta, que da conciertos de trompeta. ¡Eta! ¡Eta! ¿Quieres venir? Sí. Y dice la serpiente... Sí. 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 Pero si yo voy, voy así. Qué bien, porque nosotros vamos. Voy, voy, voy. Te teré, te teré. Ticirí, ticirí. Y por fin llegaron a... ¡A el elefante! ¡A el elefante! Y entonces la musical Antoñeta empezó su concierto. Y empezó... Un elefante se balanceaba sobre la tierra de una araña. Como veía que no se caía, fueron a llamar a otro elefante. No, 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 Antoñeta, la conciertos de trompeta sola. Y cuando acabó, todos juntos se fueron otra vez a su casa. Moin, moin, moin. Te teré, te teré, te teré. Ticirí, ticirí, ticirí. Y por fin este cuenco ha llegado a su... ¡Fin! ¡Un aplauso! ¡Bravo! ¡A su vista el cuenco!